Tengo preguntas sobre la institucionalidad, pero antes quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos aquí una sección que se llama Salvadoreños por el Mundo. Nosotros contactamos a salvadoreños en Italia, en Francia, en Nueva York, en China, en cualquier lado del mundo. Primero para que nos cuenten cómo están viviendo los salvadoreños esta pandemia, cómo los diferentes gobiernos están asumiendo este reto, pero también tenemos nosotros una satisfacción porque hay un salvadoreño que está haciendo muy bien las cosas. En tiempos de crisis está poniendo a El Salvador muy en alto, ha contribuido con el gobierno de Alemania y es precisamente nuestro con nacional Nelson Mejía, quien lo tengo acá en sintonía. Nelson, desde Alemania hacia El Salvador, un placer saludarte. Gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. Mucho gusto. Gracias por la introducción. Gracias. Te agradezco por tu tiempo. Nelson, comentame rápidamente porque estamos muy pendientes de los salvadoreños alrededor del mundo. ¿Cómo estás viviendo en Alemania? ¿Cómo el gobierno de Alemania está afrontando esto? Tiene un porcentaje súper mínimo de casi un 1% de mortalidad. Impresionante, de verdad, este gobierno. Coméntame, ¿cómo están viviendo ustedes el tema de la cuarentena? Bueno, Alemania ha tratado de que todos tengamos la calma. Voy a hablar como persona natural y como empresario. Por la parte financiera están sacando bastantes programas para ayudar a los diferentes tamaños de empresas y las diferentes industrias. Hay muchísimos programas, en particular los startups. Hemos tenido que esperar un poquito más, pero siempre el gobierno nos ha estado pidiendo que estemos calmados y que les comuniquemos si las ayudas que están sacando de verdad funcionan o no. Y creo que es bien importante, por ejemplo, como startups somos una minoría, pero tenemos que juntarnos todos para hablar y así nuestra voz tiene un poco más de espesor. Como persona natural, intento estar todo el tiempo en cuarentena en mi casa, pero al mismo tiempo la gente todavía puede salir a las calles, una o dos personas. Y en particular hay gente que sale a hacer deportes o andar en bicicleta. Y la cultura alemana ya es una cultura que tiene cierta distancia entre sí comparada a la nuestra, ¿no? Entonces se siente bastante como calmado afuera. Uno ve las diferencias cuando va al súper y hay un mínimo de personas que puede entrar, pero un máximo de personas que puede entrar al súper es como una persona cada 10 metros cuadrados. Y hay unas líneas que marcan cuánta distancia hay que tener para pagar, pero creo que ese momento como pequeño de pánico que tuvimos donde desapareció el papel higiénico, por decirlo así, ya está pasando y las cosas se están normalizando. Justo ayer en una llamada con emprendedores, amigos y colegas míos, estábamos viendo que la situación está cambiando ya para bien en temas de negocios y que las compañías empiezan a necesitar desarrollarse otra vez y reinventarse nuevamente. Nelson, tú que conoces a varios salvadoreños también radicados en ese país europeo y has podido conversar, ¿cómo está la comunidad de salvadoreños allá de cara a lo que lamentablemente nosotros en el país estamos viviendo que es diametralmente opuesto? ¿Qué te dicen ellos? Porque tener a tus seres queridos desde lejos del terruño bendito, esa conexión con tu familia, simple y sencillamente eso es también muy, pero muy doloroso. Bueno, siendo honesto, yo creo que como familia nos ha unido, en particular mi familia nos ha unido bastante más, que estamos más comunicados, en especial en las cosas o detallitos más pequeños de la vida. Entonces, si tú te pones a pensar que yo en particular llevo 10, 11 años afuera y veo a mis padres dos o tres semanas al año si todo sale bien, entonces creo que ahora incluso nos estamos comunicando un poco más. Lo único que sé y tal vez medio molesta cuando pienso es que si tuviese que ir a El Salvador por alguna emergencia no tengo ninguna forma de hacerlo, pero aún así no es un momento en el que tenemos que estar pensando en dolor, sino que tenemos que estar pensando más para adelante, porque son cosas que no podemos controlar. Entonces, ¿de qué nos sirvería si nos ponemos a estresar por cosas que no podemos cambiar? Listo. Nelson, tú has puesto el nombre de El Salvador siempre bien en alto, no solamente en tus estudios, sino que ahora tú lo estás haciendo desde tu empresa. Producción, compártame esta publicación en un rotativo donde destacaron el aporte que tú estás dando en tiempos de crisis para poder superar el tema del coronavirus y que sería sumamente encantador que en el país se pudiera replicar. Coménteme un poquito con relación a este producto, por favor. Bueno, antes que nada, empezó porque conocí a Andrés Kiochetti en Londres y hace ocho meses por temas de mi compañía estaba filmando y hace más o menos un mes él me contactó y me dijo, Nelson, yo tengo una idea, veo que está formando un equipo, nos juntamos y con personas bien cercanas a mí, incluso mi hermana Mónica, mi novia, colegas con los que he trabajado antes, dijimos, ok, vamos a empezar esto, vamos a agarrar la idea de Andrés y la vamos a desarrollar y al final lo que hemos creado es, imagínate tú que es un call center en la que cualquier persona que no tiene que estar en una oficina computadora, solo con meterse a una web app puede convertirse en una persona que puede responder llamadas y esas llamadas son usualmente de personas que necesitan ayuda, digamos personas de la tercera edad, personas con problemas crónicos de salud y ellos pueden pedir que alguien les haga un mandado, algo que estábamos pensando nosotros a la hora de desarrollar este producto, porque no me quiero ir a nada técnico, es que es bastante importante que las personas puedan accesarlo, porque te puedes imaginar que hay bastantes personas que están dispuestas a ayudar, pero la mayoría del tiempo lo que ocurre es que, por ejemplo, personas de la tercera edad no saben encontrar ni pensar en meterse a una website para descubrir quién les puede ayudar, sino que ellos tienen que encontrarlos a través de la radio, a través de la televisión y decirles, mira, llama este número y cuando tú llames solo les puedes pedir el recado que quieras, le dices, ok, quiero frijoles, quiero maíz y tengo 12 dólares para la compra y entonces nosotros manejamos y administramos todo por el otro lado. Eso es como un pequeño resumen de lo que hace. Aquí estamos viendo la publicación de un rotativo donde ciertamente luego de esto se va a tener que reinventar el mundo luego que pase eso y el aporte que tú estás dando es importantísimo porque se van a poder simplificar procesos como los que tú acabas de mencionar. Yo lo que estoy diciendo desde hace un mes y medio, porque te imaginas que como startups viven bastante rápido las consecuencias, yo digo, el mundo cambió y hay personas que creen que en dos o tres meses van a regresar a la normalidad, yo les digo, hey, abran los ojos porque el mundo ya cambió, quieras o no, ya cambió. Y lo que ocurre es que hay un pequeño grupo de personas que están reinventando la nueva realidad a la que todos vamos a regresar. Entonces, la gran pregunta es, ok, voy a ponerme a estresarme por lo que está ocurriendo y solo transmitir las malas emociones o quiero yo ser de las personas que están desarrollando y reinventando el mundo para cuando regresemos a algo, esperemos mejor. Porque esta pandemia ha sido terrible para el mundo, pero entre todas las cosas malas siempre tienen que haber cosas buenas. Así funciona el balance de la vida y yo creo que es esta una oportunidad de entendernos mucho mejor como comunidad, de entender mucho mejor cuáles son las cosas, digamos, la integridad de nuestros países, de nuestras culturas y simplemente como tomar lo mejor y olvidar lo peor y regresar a algo que esperemos está en un nivel más positivo. Listo. Nelson Mejía, muchísimas gracias por ser un orgullo para el país, para tu familia, para la escuela alemana, donde tú saliste acá en el país, por ubicar allá en Alemania a donde geográficamente se encuentra nuestro país. Gracias por representarnos y por ser embajador de Buenas Cosas. Sí, es un gusto. Yo creo que es lo mínimo que puedo hacer como salvadoreño en el extranjero. Gracias, te agradezco. Vamos a estar tocando tu puerta. Ya estamos conectados para que nos sigas en lo sucesivo contando cómo va el comportamiento de este país europeo, Alemania y también, por supuesto, de la comunidad salvadoreña. Gracias. Sí, perfecto. Mucho gusto y que todos estén saludables y les deseo lo mejor. Listo. Le agradezco. Bendiciones. Regreso a...